Esta es la maravillosa Daniela Vélez, nació en Colombia en la ciudad de Pereira. Esta bellísima mujer tiene 21 años, nació el 6 de julio de 1996. Esta hermosa mujer es modelo, cursó estudios de comunicación social y también estudiando idiomas. Música Se inició en el mundo del modelaje gracias a una academia colombiana que la contactó para formarse durante 3 meses. Música Después de un tiempo se ve a conocer a través de redes sociales, particularmente en Instagram, donde actualmente cuenta con miles de seguidores. Música Sus días se basan en asistir a sesiones de fotos, ir a lugares de estética y salón de belleza. Ella confiesa que es adicta a la peluquería. Música Comenta que le encanta cuidar su cabello, para verlo radiante, mantenerlo largo y abundante. Música Comenta, comparte y suscríbete si te gustó este videito de rostros hermosos y algo más. Bye bye. Bye bye.